Muy buenas tardes, pues se trata del brigadier general Beltrán Díaz, oficial del Ejército Nacional. Él fue quien tomó el mando de las tropas que integran la 30ª Brigada en una ceremonia efectuada en la ciudad de Cúcuta. Veamos quién es él. Acabo de asumir el mando de la 30ª Brigada y tengo la responsabilidad de la protección de nuestra ciudadanía. El alto oficial lleva 30 años en la institución castrense. Durante su carrera militar se ha desempeñado en diferentes cargos, entre los que se destacan unidades operativas. El brigadier general Antonio María Beltrán, quien comandará las tropas que conforman los nueve batallones en Norte de Santander y los municipios de Río de Oro y González, en el sur del Cesar, hizo un llamado a la ciudadanía a continuar confiando en el Ejército Nacional. Además, se comprometió a atacar la criminalidad y doblar esfuerzos con la Policía Nacional y las instituciones por la protección de los nortes santandereanos. De otra parte, avanzan de manera rápida los trabajos de pavimentación en la vía de Tibú por parte de los ingenieros militares. Veamos la siguiente nota. El Ejército Nacional, apoyado de la Jefatura de Ingenieros Militares y FONADE, completa la rehabilitación de un importante tramo de la vía que conduce de Tibú a la Gavarra con regimiento de este municipio. Este trabajo reduce el tiempo estimado de viaje entre las dos poblaciones en una hora, lo que beneficia a la población del Catatumbo, pues los habitantes podrán desplazarse con mayor comodidad y seguridad. En la comunidad es evidente la satisfacción ante el avance en la pavimentación y mejoramiento de la vía, donde se trabaja desafiando los altos grados de temperatura, aportando incansablemente por el progreso y bienestar de los nortes santandereanos. Los soldados del Batallón de Ingenieros Número 50 llegaron esta semana con pavimento hasta el puente del río Betas, dejando totalmente pavimentado ese cacerío y completando un avance general de la obra del 86%, con un total pavimentado de 14.350. Se espera que estos trabajos se concluyan rápidamente para poder disfrutar de estas vías en momentos de viajes. Esta es toda la información hasta el momento, pero usted continúe con más en estudio.